Hola, ¿qué tal? Soy Paola Fernández. Les doy la bienvenida a Consultame. Queremos que ustedes hagan parte de nuestra comunidad. Les recuerdo, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Arroba Zafeliz. Como cada programa, les tengo una recomendación y esta vez es la Biblia de la Mujer Creativa. Una hermosa versión dedicada especialmente para las mujeres. Unas ediciones especiales donde podrán encontrar espacios para tomar apuntes, también para colorear y versículos resaltados, dedicados especialmente para las mujeres. Pueden ver estas versiones y todas las versiones disponibles a través de nuestra página www.zafeliz.com. Iniciamos ya, Consultame, hoy estaremos hablando de la resiliencia. Acompáñame. Iniciamos nuestro programa de hoy con nuestra invitada Marian Sánchez. Ya, Marian, es de la casa. ¿Cómo estás? Muy bien. Gustosa de estar aquí con vosotros otro día más. Hablando de otro tema importante. Les recordamos, hemos venido hablando de la depresión, del suicidio, también en nuestro último programa hablamos de la autoestima. Estuvimos dando algunos tips, algunos consejos, temas fundamentales para nuestra salud mental. Así es. Creo que, como dijimos en el programa pasado, la autoestima es un motor, el motor de nuestra vida, de nuestra energía para emprendimientos, para relaciones y, bueno, creo que el de hoy es un tema interesante también, ¿verdad, Paula? Sí, también es un tema muy importante, una palabra que puede generar confusión. Decíamos que las anteriores eran muy comunes, pero hoy estaremos hablando de la resiliencia. ¿Qué es esto, Marian? Mira, antes de hablar de la resiliencia me gusta contar siempre una pequeña historia. La historia de una ostra. Una ostra está en el mar, está en su medio, en su hábitat, pero si se introduce la arena o alguna fibra, la ostra resiste, la ostra reacciona y genera una serie de sustancias que hacen que dentro de la ostra pueda llegar a desarrollarse una bellísima perla, ¿verdad? Bueno, pues muy relacionado con eso está la resiliencia. Víctor Frank dice en su libro El hombre en busca de sentido, que el hombre que se levanta es aún más fuerte que aquel que nunca se ha caído. Entonces, a mí me gustaría preguntar a todos y me gustaría también lanzarte la reflexión a ti. ¿Cómo reaccionamos cuando el dolor, la adversidad llama a nuestra puerta? Hay muchas maneras de reaccionar, de vivirlo, de sentirlo, de procesarlo y pensarlo. Bueno, pues la resiliencia es eso, es cómo afrontamos el dolor y la adversidad, qué características son posibles para poder aprender de ese dolor, para poder afrontarlo resurgiendo, rehaciéndonos, reinventándonos. Ese ejemplo estuvo muy interesante para poder comprender este tema y también importante porque todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por episodios de dolor, podemos reaccionar de diferentes maneras y todo esto va en relación justamente con la resiliencia. ¿Cómo nos ayuda entonces la resiliencia? Mira, el proceso resiliente, como te he dicho, es parecido a la creación de esa perla, porque muchas personas cuando viene el dolor, pues actúan o albergan resentimiento, miedo, rencor, rabia y esa herida, cuando albergamos ese tipo de emociones, permanece de una forma frecuente abierta y causa dolor y, por cierto, que no causa aprendizaje. Resiliencia no es resistir. Resiliencia no es permanecer igual como si el dolor no hubiera llegado. Es un aprendizaje que nos hace cada vez más fuertes. Resiliencia tampoco es ser invulnerable, es decir, que no me afecte. No. Si yo soy resiliente, entonces, pase lo que pase, estoy igual. Claro, es un concepto mal entendido. Es como resiliente es aquel que el dolor no le va a afectar. No. El dolor puede afectarte, pero de esa afectación tú vas a sacar un aprendizaje, vas a reorganizarte, vas a reprocesar, vas a volver a mirar adentro y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué capacidades tengo ahora que estoy viviendo este proceso? ¿Qué me van a poder ayudar? ¿Y cómo emprender ese nuevo camino? Bueno, quería preguntarte por otros casos y es, podemos estar confundidos tal vez. Estoy en un trabajo donde el ambiente es hostil, pero yo soy una gran trabajadora y soporto a mi jefe y soporto a mis compañeros y soporto horarios extenuantes de trabajo y me considero una persona resiliente. O estoy en un hogar conflictivo, no, esto me trae problemas, pero yo soy una persona resiliente y soporto muchísimas cosas. ¿Eso es resiliencia? Eso es una resiliencia mal entendida, porque vuelvo a enfocarme en un aspecto. No es resistir y aguantar hasta que quiebro. Fíjate que el término de la resiliencia es copiado o prestado de la ingeniería, donde es aquella fuerza que se aplica sobre un metal y lo transforma, pero luego ese metal vuelve a su estado original. No, se aplica una fuerza, te transforma, te está llevando a un límite de afrontarlo, pero es importante que te plantees, ¿me está doliendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay otras opciones? ¿Hay otras alternativas? Porque si seguimos apretando el mismo interruptor, lo que va a producirse es lo mismo que se produce cuando tú apretas de más un botón en un electrodoméstico, que puedes llegar a dejar introducido y no te reaccione más. Eso nos pasa también a nosotros. Si sigo apretando hasta el límite porque creo que eso es ser resiliente, me puedo romper, puedo llegar a pasar por una situación de trastorno que no tendría por qué suceder si yo me planteo, ¿puedo hacer las cosas de otra manera? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo lo llevo haciendo hasta ahora? ¿Está bien cambiar? ¿Está bien reflexionar? Y porque a veces pensamos que es de personas débiles hacerse a un lado, de personas débiles abandonar, y me parece por eso importante justamente que nos expliques esta diferencia, cómo nos puede ayudar la resiliencia, cómo podemos trabajar para ser unas personas resilientes, pero de manera saludable, de esa manera equivocada que hemos entendido antes. Exactamente, porque resiliencia es atreverse a analizarse, atreverse a tomar el control de la situación. Fíjate que uno de los factores que puntúa en las personas resilientes es lo que denominamos los psicólogos como locus control interno. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiro la responsabilidad hacia afuera, hacia las personas que me rodean, hacia la circunstancia que ya pasará y por tanto resisto y me mantengo. No, me creo capaz de poder influir, de poder cambiar cosas, de tener que adoptar cambios, de tener que replantearme estilos de vida o hábitos, porque creo que de esa manera podré afrontar mejor la adversidad. Que no es lo mismo que decir, aguanto a ver si las situaciones cambian. ¿Y existen también distintos tipos de resiliencia? La resiliencia, todos tenemos resiliencia. La resiliencia es como el cauce de un río y después hay factores que van llegando, que van favoreciendo que ese cauce aumente o se seque. Entonces, no es que exista una variable de hay resiliencia alta, baja, media. No, tenemos todos resiliencia, pero luego hay factores personales que acrecientan la resiliencia o que la disminuyen. Y también tenemos la capacidad de desarrollando ciertos factores de personalidad, de afrontamiento, de habilidad social, de autoestima, etcétera, etcétera, que vamos cultivando y vamos acrecentando esa resiliencia. ¿Y cómo podemos cultivarla? Empecemos, porque a veces parece un término para personas adultas, pero se puede ir trabajando la resiliencia desde niños. Como padres podemos aportar a nuestros hijos para trabajar esa resiliencia. Claro que sí, la resiliencia se construye durante toda la vida. No se tiene o no se tiene la resiliencia, se va motivando, se va construyendo. Bueno, relacionado con el programa anterior, la resiliencia y la autoestima, la resiliencia y el autoconcepto van de la mano. El saber preguntarte a ti mismo cómo estoy, quién soy, qué capacidades tengo, puedo influir en los demás, es algo que ayuda en la resiliencia. El ser empático también es algo, es un punto a la hora de desarrollar la resiliencia. ¿Cómo se trabaja la empatía? Bueno, pues uno de los tips que más suelo dar para trabajar la empatía es cómo yo quiero que me traten, voy a tratar a los demás. Pero fíjate, si yo trato a los demás de una determinada manera, pero a mí mismo no me trato así, me exijo, me exprimo, me infrinjo una desvalorización, evidentemente cuando viene la adversidad, mi resiliencia pues va a decrecer, porque me estoy autoexigiendo, permanece ahí. Y puede suceder mucho en los padres de familia, o en las madres también. Entonces, que siempre están dando de más, a veces se puede sobreproteger a tu hijo, y lo que estamos haciendo de pronto es quitarle esa posibilidad de que él adquiera esas herramientas y desarrolle esa resiliencia. Y un poco lo que estás mencionando, me estoy presionando tanto que llega un punto donde ya llego al límite. Exactamente, porque otra de las cosas que favorece la resiliencia es la autonomía. Y ahí tenemos una gran responsabilidad como padres. A veces el exceso de control, de sobreprotección, pues limita la resiliencia. Inclusive, te voy a decir más, las personas que quieren y se imponen, debo tener todas las variables controladas, que no se me escape nada, está incidiendo en un factor que es contraproducente para el desarrollo de la resiliencia, que es la flexibilidad. El poder asumir que las cosas cambian y hay que improvisar. Y no pasa nada. No pasa nada si algo que tú esperas no llega o que esperas de forma diferente y llega distinto y me tengo que adaptar. Y puedo proponer en mi mente un cambio. La necesidad de, bueno, no era lo que yo esperaba, tengo capacidad, tengo capacidad. Me ha pasado otras veces, similar. ¿Puedo afrontarlo? Puedo afrontarlo. Es autonomía, flexibilidad y perseverancia. Ser un poco también conscientes de la necesidad de trabajar la resiliencia. Además que hay cambios inesperados también en la vida. Y hablábamos también del dolor. Hay situaciones que te enfrentan al dolor que no estás preparado. Porque podemos trabajar la resiliencia, pero de alguna manera te vas a enfrentar a cosas que probablemente no habías vivido antes o que no habías considerado antes. Una persona resiliente, cuando enfrenta el duelo, evidentemente, las primeras fases del duelo, pues está la nostalgia, el pesimismo, la sensación de pérdida, negación, rabia, bueno, fases del duelo. Pero una persona resiliente no se apega tanto a esa nostalgia y recuerdo de ahora, estoy solo, lo que hubiera sido mi vida si ella hubiera estado, lo que hubiera sido de mí si ella hubiera podido seguir a mi lado o él hubiera podido seguir a mi lado, sino que se centra más en qué afortunado soy, qué afortunada soy de haber vivido esto y esto. ¿Cómo es posible que yo ahora me sienta así gracias a que ella estuvo a mi lado en ese momento o él estuvo apoyándome en ese otro? Gracias a que aprendí esto en esta relación que se terminó, ahora puedo emprender con miras diferentes otra relación. Eso hace a una persona resiliente. Una persona que no es resiliente se apega a la nostalgia, se apega a la culpa, se apega a circunstancias que podrían haber sido y no son. He escuchado mucho últimamente acerca de la terapia del agradecimiento. ¿Hace parte un poco de estos procesos? Exactamente. Yo en la clínica día a día es un enfoque que hago, el ser agradecido. Ser agradecidos en los tres espacios temporales. Ser agradecido por el pasado y las cosas que me ha enseñado. Ser agradecido en el presente por el día a día, qué cosas me dan satisfacción. Y a futuro, porque el futuro es muy hermoso, los que tenemos esperanza. El futuro es algo espectacular lo que vamos a poder llegar a vivir. Se menciona también muchas recomendaciones para mantener la salud mental, para mantener la salud física, pero hoy en día también se habla mucho de la salud espiritual, de sacar un tiempo para la meditación, de alimentar la esperanza y los beneficios de tener esperanza. Y esto también un poco fortalece entonces la resiliencia a la hora de enfrentar esos momentos dolorosos, esos cambios, esas dificultades. Sí, de hecho, entre los factores resilientes de una persona que es resiliente, y todos los podemos googlear o leer o buscar información en diversos autores y libros, la espiritualidad, la conexión con Dios, la oración, la lectura de la palabra de Dios e incluso ir a comunidades religiosas donde el apoyo y el poder compartir tu fe es algo fundamental, hace que estimulemos esa resiliencia. Es como llenar esa copa de esperanza, porque la esperanza en que las circunstancias cambian y yo voy a aprender de ellas, bueno, pues es algo fundamental. Cuando hablo de resiliencia en esas comunidades religiosas, a mí me gusta siempre, siempre hacer mención de un texto bíblico que está en Romanos 8, 28, que dice porque a los hijos de Dios todas las cosas le suceden a bien. Claro está, quieres, tienes, es tu decisión querer aprender o pasar por esta melancolía, dolor o adversidad solo. Y es una reflexión perfecta para terminar nuestro programa de hoy, donde no solamente hablamos de la resiliencia, sino que queríamos dejar también este mensaje de esperanza a todas las personas que nos escuchan. Marian, muchísimas gracias por acompañarnos. El placer es mío. A ustedes también, muchísimas gracias por seguirnos otra vez de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, puedes darle like y compartirlo a otras personas. Nos vemos en un próximo Consultame. Hasta la próxima. Gracias.